El presidente de la Comisión de Bienestar en el Congreso del Estado, el diputado Toño López, arrancó en Amalucan la primera jornada para el bienestar, que ofrece servicios básicos gratuitos a las y los poblanos. En esta iniciativa se incluyeron servicios en beneficio de los ciudadanos, como consultas médicas, exámenes de la vista, revisión dental, nutrición, asesoría legal, esterilización y canacita poblana express, en donde por 140 pesos las amas de casa se llevaron una despensa completa. Una jornada distinta, una jornada que lleva ejes como salud, como educación, como alimentación. Este tipo de servicios anticipa muchas cosas, como la prevención de la salud, alimentación, que la gente sigue estudiando y de eso se trata. Muy bien, porque vienen a ser estas jornadas para el bienestar de nuestras familias. Muy accesible, señorita. También la de la despensa también está muy accesible. Para consentir a las amas de casa, hubo servicios de estética gratuitos y mientras mamá se arreglaba el cabello, los pequeños disfrutaron de una obra de teatro, juegos inflables y cuentos. Disfrutamos mucho, ¿no? Estar acá, tenemos bien claras nuestras causas. Me decían, eres Toño de las canastitas, sí, soy el de la canastita, pero ahora ya quiero también ser Toño el del bienestar, Toño el de la salud. Toño es la persona que puede integrar todo esto en un solo punto y hacerlo muy distinto. El diputado Toño ayudó a pintar algunas bardas que necesitaban mantenimiento y antes de concluir la jornada, aseguró que estarán recorriendo más colonias para seguir beneficiando a las poblanas y poblanos que menos tienen. Con información de Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.